Nuestras azules ahora sí ya son parte de una gran investigación y el inicio de tantas víctimas que a su paso tendrán que ver. En este tercer capítulo nuevas cosas le deparan a nuestras protagonistas, así que ponte chido coquetón o chida coquetona que Telenovelas Plus te trae este tercer episodio. La prensa nacional del país comienza con las entrevistas hacia el pueblo mexicano para ver qué opinan de esta gran noticia, de El Encuerador. Las opiniones se dividen y unos se alegran de lo sucedido, sin embargo hay otros que se reservan y otros más que no creen que él haya fallecido. Entre esa población se encuentra María, que está 100% segura de que El Encuerador aún sigue vivo y que seguirá con sus víctimas. ¿Viste haber sonreído más? ¿No? ¿Más convicción? El esposo de María recibe una llamada para ser invitado a una cena junto a su esposa María. María cree que esa cena se debe a un futuro ascenso en su actual trabajo, solo que eso sí, ella seguirá trabajando de policía. ¿A papá? Le van a dar un ascenso muy... Ángeles y su abuela se encuentran desayunando, cuando su abuelita le pregunta que si no hay hombres en ese trabajo, y le da a entender que ha llegado el momento de que ella empiece a darse una oportunidad en el amor. Por otro lado Valentina se sorprende que su casa esté limpia y es gracias a Gavina, pero tal acto no parece gustarle tanto a Valentina. Gavina asegura que tarde o temprano su padre la perdonará y ella podrá regresar a su casa, porque son una familia tradicional pero al final de cuentas son una familia muegano. Octavio les da nuevas indicaciones a las chicas, pero ellas no están muy convencidas de las nuevas instrucciones, tal parece que todo eso lo hicieron, por haber encontrado un cuerpo, eso es lo que piensa Valentina, pero Gavina les hace saber que en la estación es donde está el verdadero trabajo. Las chicas, tal parece que van de mal en peor, pues ahora están para hacer favores a todo el personal de la comandancia, excepto hacer su trabajo de policía, tres de ellas realizan la actividad sin queja alguna, pero Valentina esta grandiosa idea no es de su agrado. Tostano, que tanto las detesta, aprovecha para ponerlas a revisar papeles y les pide que las acomoden en orden, así que todas bajan al estacionamiento, para poder hacer el encargo que el comandante les encargó, entre que hacen sus cosas, todas comienzan a hacer sus deducciones sobre el chico que agarraron y dan paso a conseguir las pruebas que demuestren lo contrario y poder demostrar que Margarito era inocente. Protegiendo la ciudadanía, capitán, que no es evidente. María y Valentina dan inicio a su plan de investigación. Ambas después de una búsqueda inalcanzable, logran dar con la dirección de la mamá de Margarito. En un principio, la señora no desea platicar con ellas, pero al final de cuentas, acepta dialogar con ellas. Norma, la madre de Margarito, les asegura que él no es un asesino. Mientras tanto, Ángeles acude a investigar las huellas dactilares de los casos anteriores y que tanto coinciden con las de Margarito. Norma, les narra la triste vida de su hijo, dejando claro que él no podía hacer su vida por sí mismo y que ella siempre le ayudaba a hacer todo. No podía ni agarrar un lápiz. En otro lado de la ciudad, un hombre de dinero acude a una zapatería y comienza a acosar a la chica que lo atiende, asegurando que tarde o temprano logrará conquistarla. La empleada se pone renuente a los acosos de tal hombre, diciéndole que en su vida saldría con un tipo como él. Octavio le asegura al comandante que su hija es extraordinaria, haciendo lo que hace, pero el padre le responde que no está orgulloso de su hija. Las chicas se dirigen a Toscano y a Gerardo, asegurando que el encuerador sigue libre y que tienen pruebas de ello. Octavio, dan paso a explicarles su investigación, pero en vez de ser felicitadas, salen regañadas por Gerardo. Haciendolas públicas ante toda la comandancia, Octavio queda perplejo, al oír todo lo que Gerardo piensa de las chicas policías. Octavio, muy molesto, habla con cada una de ellas, exigiéndoles que tienen que respetar las reglas y que están ahí para hacer el papel de policías, más no de detectives. Les hace hincapié que no o solo está en riesgo el puesto de ellas, sino el de él también. Emilio le pide al comandante el apoyo, para que deje trabajar a las chicas y que deje de tener miedo de ellas. Toscano les muestra a las chicas su nuevo lugar de trabajo, haciendo mención que el papá de Gavina, escogió ese lugar para ellas. Tu papá escogió este lugar personalmente. Gabriel, el hermano de Gerardo, se acerca a Ángeles, para felicitarla de su investigación y se ofrece llevarla a su casa, eso sí caminando, ya que él no tiene carro. No, no tengo coche. ¿Podemos caminar si quieres? María y su esposo llegan a la cena que fueron invitados y eso sí sin antes, decirle a María que omita decir que es policía, ya que es una familia muy conservadora. ¿Me estás pidiendo que mienta? No. Valentina llega a casa de su exnovio, y oh sorpresa se va encontrando con la nueva pareja de él, esto parece no gustarle tanto a Valentina, por lo que termina por retirarse. Nos vemos luego, ¿sí? Sí. Vamos. Después de un rato de apariencias, María se sincera con la señora de la casa, y le dice que es una mujer policía. Soy policía. En una noche lluviosa y solitaria, Octavio es golpeado y amenazado por Gerardo y Gilberto, dejando claro que solo los Herrera mandan en la comandancia. Después de una noche larga para muchos de ellos, ha amanecido y Paola es sepultada por sus seres más cercanos, María se encuentra entre los asistentes, y aprovecha el momento para asistir a visitar la tumba de un familiar, María se dirige a la salida del panteón, de reojo llega a ver, que ahí está presente el encuerador en su lujoso carro. Aterrada y toda paniqueada, María queda en shock sin saber qué hacer. ¡Suscríbete al canal!